13 curiosidades del capítulo de las perrerías de Mike el robo del diamante Número 1 Ultra Rex está inspirado en una mezcla de Willyrex y Rex el perro comisario Por eso Mike es super fan de esta serie Es como su Willyrex de la dimensión de las perrerías de Mike Pues es un perro de televisión tipo como la película de Bolt Ahora, en el primer guion del capítulo el superhéroe era humano Pero Mike decidió cambiarlo por un perro para que Mike se sintiera más identificado con él ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Está adentro! ¿Viste eso, Mike? ¿Viste eso? ¡Sí, sí, sí! ¡No lo tomen! ¡Va a atreperlo! ¡La pócima! ¿Qué va a ser ahora? ¡Desaparecer! ¡Ahora tiene el poder de desaparecer! ¡Te lo dije! 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 ¡Ha sido el mejor capítulo de todos! ¡Pero qué final! ¡El mejor con diferencia! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ni idea! ¡Ultra Rex es lo más! Número 2 Cuando Mike está comiendo con Raptor cacahuete o también llamado maní En principio eran pipa o también llamados semillitas de maíz o semillas de girasol Pero fue cambiado ya que en Latinoamérica normalmente no comemos semillitas de girasol Escucha el siguiente audio Lo primero al principio cuando están sentados viendo la tele Mike y Raptor Esto es un detalle En vez de comer pipas estaría mejor que coman palomitas o bueno cacahuetes o alguna cosa que tenga envoltorio Tipo bombones Porque el problema es que las pipas no se toman en Latinoamérica Solo se comen en España Entonces muchos no van a entenderlo Cacahuetes es una buena alternativa pero nuevamente cacahuetes tiene varios nombres Por ejemplo en México lo llaman maní Y bueno en cada país lo llaman de una forma Así que estaría guay buscar eso yo creo algún caramelo o alguna cosa que tenga envoltorio y que Max o coma de golpe Número 3 La escena de la planeación del robo que organiza Raptor y Mike Está inspirado en el episodio Ocean's Eleven A Mike le pareció buena idea poner este fragmento para que haga juego con la idea de este episodio La cámara acorazada del Belagio Está ubicada debajo del boulevard bajo 60 metros de tierra firme Salvaguarda hasta el último dólar que circula por los tres casinos que tiene sobre ella Bien Mike Para llegar al diamante hay que atravesar tres alas del museo Vaya que fastidio Y ahora viene la puerta acorazada ¿Qué? Esta puerta tiene dos metros de diámetro Medio metro de grosor Pesa 16 toneladas Y necesita tres códigos diferentes para abrirla ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a... La sala del diamante Número 4 Con respecto a la curiosidad número 2 Aquella inspiración fue mezclado con Henry el Stickman Para que haga un juego perfecto y le dé vida a aquella escena que quedó espectacular Oye Mike Creo que encontré una salida Psst Mike Mike ¿Me subes? Sí, claro Uf Pues ha sido más fácil de lo que esperaba Oye, pues ahora que lo pienso ¿Qué? ¿Me podría ir ya sin Mike? ¡Eh! ¡A Fénix, no me dejes aquí! ¡Tato asqueroso! ¡Venga, vente! ¡Sube! ¡Uh! Creo que el guardia no se ha dado cuenta Señores y señoras Les presento Mi nuevo diamante Es el diamantito más caro de la historia ¡Hala! ¡Yo quiero ese diamante! Me lo voy a ir a robar ¡Venga! ¿Eh? Diamantito ¡Ay! Sí Cualquier cosa Incluso Conseguir ese diamante ¿Qué? Número 5 Aprovechando de que estamos hablando de esta escena ¿Sabían ustedes que en verdad Donde Mike y Raptor Estaban reunidos Para hacer el golpe del diamante En principio Era un laboratorio secreto Que tenía Raptor? ¿No me crees? Escucha el siguiente audio Con alguna sugerencia Pues por ejemplo dice cuando eso Tenemos puertas vigiladas por Videocámaras y seguridad Y entonces pues Mike dice ¿Y las ventanas? No, todas las ventanas tienen no sé qué Después de no sé qué Tal, tal, tal Tenemos no sé qué ¿Vale? Y bueno Entonces eso Esplayar un poquito eso Y A lo mejor Quitar la parte En la cual Se meten como una especie De laboratorio secreto Que está detrás de una estantería Porque es un poquito Como extraño O sea yo creo que No tiene mucho sentido Que Raptor tenga Un laboratorio Detrás de una estantería ¿Crees que hubiera quedado mejor La escena Planeando el robo Dentro de un laboratorio secreto? Número 6 La voz del presentador De la tele Es Timba Imitando a un famoso Periodista español Llamado Matías Prat ¿Creen que le salió bien A Timba Aquella presentación De televisión? Número 7 En la escena Donde Mike Se tira con la cuerda Suena la música De Misión Imposible Música De aquella escena Famosa Que está bien Ahorita en pantalla Sí, claro Es verdad La cuerda Pero Mike Recuerda que La cuerda no es elástica Número 8 Esta curiosidad No sé si más de uno Se habrá dado cuenta Pero En la parte Donde Mike Consigue el diamante Suena la música De Diamantito 2 No me lo puedo creer Dios mío Raptor Número 9 Dentro de este episodio Mike introdujo Un meme De FBI En el cual Mike ya lo usó Para el video Que hizo sobre Grefg Aquí también en pantalla Y muy bien usado Ya que da la gracia La escena Donde Mike Fue descubierto Que estaba robando El diamantito Y ojo Que no será La última vez Que lo veamos Se vendrán más escenas Con este meme Del FBI No Mike Sigue el plan ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Un aperitivito No Mike No Mike No Mike Ahí voy Abra el puerto ¡Alto, Policía! ¡Cambian, como está el camino! ¡Adenavate, ahí se jaga! ¡Aco, ¿dónde estáis aquí? ¡Va rodeando, Charlie! ¡Acavalos adelante! ¡Acavalos adelante! ¡Acavalos adelante! ¡Acavalos adelante! ¡Acavalos adelante! ¡Acavalos adelante! ¡Av, rodeando! ¡Que no escapen! ¡El arrestado en el nombre de la ley! ¡Guau! Número 10 Con relación al meme de FBI Te pondré un audio de Whatsapp Donde Mike da una curiosidad Donde en principio no iba a reemplazar el diamante Por un diamante de chocolate Ojo, escucha con atención Vale, pues como iba diciendo Lo que sí me gustaría cambiar del final Para dejarlo todavía más abierto Es que cuando Mike Se come el diamante de chocolate Que por cierto no tiene por qué ser un diamante de chocolate Podría ser otra cosa Que no tiene por qué comerse Y que es que al lado haya un fósil de un dinosaurio O algo, es un típico esqueleto de T-Rex Y como que Que diga ¡Raptor! ¡Hay también huesos gigantes! ¡Me quiero llevar uno! Y que a pesar de que Raptor le diga que no Pues que arranque un hueso O sea, una pierna o algo así Se caiga todo Haciendo sonar Y que eso golpee Lo que haya puesto Donde estaba el diamante ¿Sabes? En el altar Y que ahí sea cuando suena la alarma Entonces La cosa es que según suena la alarma Me gustaría hacer un No sé si has visto el típico meme este De ¡FBI! ¡Open the door! Que derriban la puerta Aparecen 200.000 policías de la FBI Pues algo parecido O sea, es que según suena el ¡Rrrrrrrrr! Que instantáneamente se rodea Toda la sala Todos a por todas las ventanas Se escuelgan policías Por todas partes Aparecen policías Y rodean a Mike completamente Entonces Mike Levanta las manos Suelta el diamante Y... Como que se queda así como pensativo De que cojones hago Y entonces De repente Pues cuando Está así como que No sé qué decir Es que ¡Guau! O sea, como un ladrido Es plan como fingiendo ser un perro De ¡Guau! Como plan Yo Soy un perro No he hecho nada Y ya está Y ahí se acabaría Eh... Número 11 Este es el episodio más largo de la serie Se pensó en dividirlo en dos partes Pero al final Se prefirió dejarlo así Para que al final del capítulo Fuera más épico Con la detención de Mike Dejando la intriga De qué pasará a continuación Esta es la razón Por la que El inicio de la saga Del robo de Diamantito Se retrasó una semana Sobre la fecha prevista Aquí también una imagen de Whatsapp Donde Me refiero al punto número 11 Número 12 En el video original El guardia del museo Era un personaje nuevo Sin definir Cuando los animadores Pidieron información Para conocer sus características Mike decidió Que fuera Ambrosio De esa manera Podría seguir participando En los siguientes capítulos De las perrerías de Mike Ese es el primer obstáculo El guardia de seguridad Ahora Mike ¿Y para qué demonios me sirve esto? Inspira y verás ¿Preparado Mike? Preparado Ahora Número 13 ¿Sabías que la zona del diamante El diamante de chocolate Está inspirada en Indiana Jones El templo maldito? Mike le da un mordisco Al chocolate Para calcular el peso Y que sea igual Del diamante del museo Tal y como lo hizo Indiana Jones Quitando arena De la bolsa Dime ¿Sabías alguna de estas curiosidades? ¿Quieres saber más de estas curiosidades? Y mucho más ¿Qué esperas para suscribirte? No olvides dejar tu pedazo de like Ya que eso nos motiva A seguir adelante Trayendo esta clase de video Yo soy OMSO74 Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal!